Música Acá comenzó la historia Y el nombre a quien se debe Fue, creo que era lo último que sabía yo que era diputado de Garejo Ya fallecido Y en ese momento fue quien ayudó a organizar a lo que sí Ayudó, sí, porque era todo un riesgo que corríamos también Y ayudó, ayudó La calle lleva el nombre por él Y después tenemos otra calle allá que se llama Julio Pereira El vecino vive, nunca vivió acá Pero fue un vecino, para nosotros un vecino Él no vive en el barrio, nunca vivió Pero fue el que se animó a decir Hay una historia atrás de eso, preciosa, preciosa Él cuenta que mintieron Había un casero que él conocía, porque es un hombre que tenía fútbol, todo Estaba movido en todo Bella Italia Conocía al casero de acá Y le dice, che, vamos a hacer unos partiditos Vamos a hacer un campeonato en el barrio En el campo Dale, dale, si estás vos Sí, sí, vamos a hacer unos campeonatos Y empezó a traer movimiento de fútbol, hicieron unos partiditos Y una mañana ya estaban las carpitas, los ranchitos, empezaron a desarmar Y en el caso dice, que me hiciste Bueno, sabes que esta gente no tiene donde vivir Dice, pues yo tengo que llamar al dueño A los hijos del dueño A la policía, llamá, a quien quiera Y bueno, tuvieron que ir a la seccional Y le dieron ese plazo, 25 días Para desalojar el terreno Pero ellos sabían Porque habían asesorado que si había tanta cantidad de familia con niños Ya no nos podían sacar Porque en realidad el terreno tenía sus deudas El dueño había fallecido Los hijos estaban en el exterior Nadie se había hecho Era un viñedo abandonado Era un viñedo Por eso había tanta víbora, tanta ceráctula Y tanta... Este era un pechuelo, como que dice Con eso fue que entramos, nos animamos Julio Pérez ya tuvo mucho que ver en eso De animarse a dar la cara por todos nosotros Bien, algo más que quieran hacer notar del barrio Porque uno viene de afuera y quiere preguntar todo Pero se va por lo general con la mitad de las preguntas Yo no sé un poco de qué se habló No, no, nosotros lo que sí le decíamos a la comisión Creo que resaltamos eso El trabajo de esta comisión en particular Ha sido impresionante Cómo reciben a las políticas Y cómo después lo trabajan en el barrio Creo que eso es algo como importante de resaltar También, obviamente, que un proceso colectivo de trabajo Tiene sus momentos buenos y sus momentos bajos Y también la comisión ha tenido momentos en los que se desalienta Porque la participación capaz que no es la que esperan Y sin embargo Se sigue como trabajando y reforzando Entonces está bueno para que otros vecinos y vecinas También puedan como de a poquito acercarse Y que no se termine como perdiendo ese acumulado Y que esta perspectiva que nosotros siempre les decimos como un chiste De que pareciera un centro cultural No pareciera solamente una comisión Porque tiene como una mirada hacia todo lo que está pasando en el barrio Hacia sea lo educativo, la salud, el consumo Capaz que no hablamos, pero también están preocupados por las familias Que tienen situaciones de consumo La biblioteca, lo cultural Como que hay una mirada súper Abarcativa Abarcativa Que está buenísima Porque es lo que le da el sustento después A que nosotros vengamos durante dos años Y hagamos un proceso Sí, tiene obviamente su impacto Traer materiales, conectar diseñamiento Y poder generar acceso Pero lo que a eso le da continuidad Es que haya una comunidad Como la que hay Sí, sobre todo esto de visibilizar Que en esa organización El rol de las mujeres, ¿no? Que muchas veces las que ponen el cuerpo Las vecinas En sostener todas estas actividades Todas estas propuestas O estas gestiones Esta articulación Con la Intendencia Con los diferentes actores Para hacer todo lo que hacen Que es un laburo eso De poner el cuerpo Que es lo que le llamamos como el tercer rol, ¿no? Aparte del rol que tienen en sus casas El de laburar El rol comunitario Que está bueno como visibilizarlo Que son eso Muchas veces La mayoría de las veces Son las vecinas mujeres Que sostienen Sí, yo creo que algo A mí me, por lo menos Ahora como reflexionando Sobre la pregunta concretamente, ¿no? Esta forma de que esta comisión Este barrio participa Mueve Es un centro cultural y todo No es lo más común, ¿no? No es lo más habitual En el marco del ABC Que es la forma en que nosotros Venimos y nos insertamos Como Intendencia Montevideo A través de la organización social Permite también Como Política Pública Bueno, venir a acercarte A un barrio Y tomar La demanda del barrio Porque también en otros programas Que trabajas con Políticas Públicas Hasta vos venís a esto Este programa tiene la flexibilidad Que no es menor Porque si no Nosotros hay cosas Que capaz que no No podríamos No podríamos estar apoyando Pero tiene que ver con Aparte Que no tiene como No tiene como proyectos Lo que parece acá Según los testimonios Que hemos ido recogiendo Es que no solo se hacen cosas Sino que la comunidad reacciona favorablemente Sí O en desacuerdo O en cosas que te dicen No quiero Claro Bueno, pero reacciona Sí, sí, exacto Claro Que hay un ir y vuelta Hay un ir y vuelta Sí, incluso con las obras De infraestructura Y bueno, y saneamiento Que son cosas que vos decís Bueno, vienen Son más dadas Pero no Se involucran Y negociamos un montón de cosas De cómo entregamos los materiales No sé Hay cosas que vienen dadas Pero otras no Otras las negociamos con ellos Hacemos talleres de autoconstrucción Ellos participan Se llevan herramientas Para aprender a trabajar Y hacer las obras O sea Es mucho intercambio Y es que es buena la participación La verdad es que en los espacios Donde hemos convocado Siempre hay respuesta Y eso Hay respuesta con la reacción Con involucramiento Claro Sea porque estoy de acuerdo O no estoy de acuerdo Y me planto O sea Es todo lo que está bien O sea Es como una cosa que Ojalá todos Porque aparte de una vez Yo siempre me cuestiono esto A veces Las políticas públicas Como que exigen una participación A determinados contextos Pero vos sos vecino De punta carreta Y nadie te viene Así que tenés que participar Para organizarte Para nada Entonces a veces yo Nosotras lo hemos hablado Como ¿Y por qué yo me tengo que organizar Para tener el saneamiento? O sea Dámelo como si lo das algo Claro Y en cambio Cada vez te encontrás Como una comunidad Que está No, sí, está bien Yo pido Pido Pero te pido Lo que ya es un derecho Y te pido No sé Me parece que está buenísimo Y opino Por supuesto Y si no me cierra los números Y si no me cierra También te lo voy a preguntar Porque es una información pública Y está buenísimo Está buenísimo Yo creo que Ese empoderamiento del barrio Es un laboratorio Para tomar en cuenta ¿No? ¿Por qué pasa acá Y no pasa en otros lados? Sí Sí Nada más Hemos aprendido Yo personalmente Que estábamos más Del palo De las tecnologías De proyectos Como él hizo Así como arquitecto Acá Más allá del trabajo Interdisciplinario Nosotros El hecho De cómo se labura En este barrio Todo lo que ha sido La respuesta Y todo Ha sido Un terrible aprendizaje No, no No es lo que Pulula Es De tu experiencia Todas las preguntas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias